Una vez más bienvenidos a nuestro canal. Aquí mi equipo y yo te compartimos información de valor para tu salud. Solo te pedimos que te suscribas al canal y compartas. Y así mismo al final del video siempre te dejaremos un enlace para que descargues una información de valor para ti. Te invitamos pues a que nos acompañes a seguir viendo el video. Los 5 mejores alimentos para posponer el envejecimiento. La larga vida tiene que ver con la dieta y el estilo de vida. Las personas que viven vidas notablemente largas tienden a comer menos calorías pero disfrutan de alimentos ricos en nutrientes, saludables y sin procesar. Dejan de comer cuando se sienten llenos en un 80%. Comen más lentamente y disfrutan de las comidas como un momento para hacer una pausa y relajarse durante el día. Entonces, ¿qué podría ser más fácil que comer para tener una vida más larga y vibrante? Aquí están los 5 principales alimentos para la longevidad que las personas mayores disfrutan a diario o semanalmente. Deberías incorporarlos tanto como sea posible, lo cual no es difícil porque también son deliciosos. 1. Arándanos. Los arándanos son mi fruta favorita para una larga vida y sana. Estas pequeñas vallas están llenas de vitalidad, al igual que usted lo estará cuando las agregue a su dieta diaria. Los arándanos son bajos en calorías, pero más altos en antioxidantes que protegen las células, incluido el poderoso resveratrol que combate el colesterol que cualquier otra fruta o verdura común. Solo una taza de arándanos contiene más del 25% de la cantidad diaria recomendada de vitamina C y 4 gramos de fibra, así como vitamina K y manganeso, para ayudar a prevenir la osteoporosis y la inflamación de las articulaciones. Contiene cantidades significativas de compuestos antibacterianos y antivirales e incluso pueden ayudarlo a protegerse de enfermedades cardíacas y cáncer. Los taninos de los arándanos sirven para limpiar el sistema digestivo y promover un tracto urinario saludable al prevenir el crecimiento bacteriano. Contienen fibra insoluble, lo que evita que se absorban sus calorías totales y son naturalmente dulces, pero su baja cantidad de fructuosa los convierte en un bocadillo perfecto y sin culpa para satisfacer a los golosos. 2. Brócoli. El brócoli debe ocupar un lugar destacado en su lista de verduras saludables si desea tener una mejor vista reducir el riego de enfermedades cardíacas y cáncer y renovar el brillo juvenil de su piel. Alto en antioxidantes, azufre y vitamina C, el brócoli es un excelente desintoxicante. También contiene omega-3, aminoácidos y ácido fólico para mantener la piel radiante. Rico en betacaroteno, fósforo, ceaxantina y vitaminas B, el brócoli es excelente para proteger los ojos de enfermedades relacionadas con la edad, como la degeneración macular y las cataratas. Si eso no es suficiente para enviarlo a la cocina a cocinar al vapor un poco de brócoli para la cena, ¿qué tal su capacidad para ayudar a regular la presión arterial? Tiene un alto contenido de cromo, lo que ayuda a que la insulina funcione correctamente al regular el azúcar en la sangre y ayudar a mantener la presión arterial bajo control. El brócoli tampoco puede ser superado por sus minerales que fortalecen el sistema inmunológico, como el selenio, el zinc, el fósforo y el cobre. ¿Y sabías que el brócoli es una excelente fuente de calcio? Proporciona 47 miligramos de calcio por cada 100 gramos para ayudar a prevenir la osteoporosis u otro debilitamiento de los huesos y los dientes. No olvide los brotes de brócoli frescos. Contienen la mayor fuente conocida de fitonutrientes vitales, indol-3, carbinol y sulforanafano, que ayudan al hígado en su capacidad para procesar y neutralizar toxinas. El sistema de desintoxicación de nuestro cuerpo se divide en dos fases. En la fase 1, las enzimas desintoxicantes comienzan a procesar los metabolitos. En la fase 2, las enzimas procesan los metabolitos que se descomponen para que puedan excretarse fácilmente fuera de su cuerpo. El sulforafano aumenta la producción de enzimas de la fase 2, protegiendo el ADN de los radicales libres y promoviendo la salud del sistema inmunológico. Con la capacidad de afectar a más de 2.000 genes, activar numerosos mecanismos de defensa y neutralizar los radicales libres, el sulforafano es un destructor de toxicidad extremadamente potente. 3. Remolachas. La remolacha es uno de los alimentos más regenerativos para su cuerpo, lo que la convierte en una estrella de rock de la longevidad que vale la pena agregar a su dieta diaria. Las remolachas ayudan en la digestión, diluyen las bilis, limpian el hígado, alcalinizan la sangre e incluso mejoran la función cognitiva y el rendimiento deportivo. Son ricos en potasio, manganeso, cobre, magnesio, fósforo, vitamina C, hierro, ácido fólico, vitamina B6, nitratos, fibra y más. Las betalaínas de la remolacha se asocian con el glutatión para ayudar a su cuerpo, a desintoxicarse. Si le preocupa la pérdida de peso, la remolacha es su mejor amiga debido a sus beneficios para el hígado y la vesícula biliar. Contienen betaina que diluye las bilis que usa el hígado para excretar toxinas y ayuda a descomponer las grasas para que puedan usarse como combustible. La deficiencia de bilis es muy común para aquellos de nosotros mayores de 60 años y especialmente para aquellos sin vesícula biliar. Para aquellos con la vesícula biliar intacta, la betaina también ayuda a prevenir los cálculos biliares e incluso aumenta la serotonina, lo que ayuda a mejorar su estado de ánimo. Número 4. Cebada. El hallazgo más interesante de todos fue el relacionado con la cebada. Era el grano más común que comían los longevos y me preguntaba por qué. Sabía que era rico en fibra soluble y también era una gran fuente de magnesio. Pero lo que descubrí es que también es una de las fuentes alimenticias más conocidas de sílice, un antagonista importante del aluminio. La cebada descascarada se considera un grano integral, ya que sólo se ha eliminado la cáscara exterior durante el procesamiento, mientras que la cebada perlada más comúnmente disponible no es un grano integral porque se ha eliminado el salvado que contiene fibra. Tenga esto en cuenta cuando considere agregar este delicioso grano a sus cereales, sopas y guisos e incluso como base para hummus. Los beneficios de la cebada integral se derivan no sólo de su contenido de fibra sino también de sus fitonutrientes que son compuestos vegetales con importantes beneficios para la salud como los antioxidantes. En la cebada estos fitonutrientes apoyan a la inmunidad y son neuroprotectores, antiinflamatorios, antienvejecimiento y reguladores de hormonas. Me gusta aún más la hierba de cebada porque sus fitonutrientes únicos ayudan a reparar el ADN. También es rico en clorofila. La hierba de cebada también contiene enzimas antiinflamatorias y antioxidantes que protegen contra la radiación. Número 5. Frijoles. Por último, pero no menos importante, otro alimento común que comen los longevos no es otro que los frijoles. No es de extrañar que los frijoles sean uno de los alimentos con mayor contenido de fibra en la tierra. Varios estudios han demostrado que los alimentos ricos en fibra regulan los niveles de azúcar en sangre, reducen el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, ayudan a controlar la obesidad, el cáncer de mama y de colon y los trastornos gastrointestinales. Y es de vital importancia tener en cuenta que sin la fibra soluble adecuada, la bilis se recircula en nuestro cuerpo en lugar de ser expulsada del cuerpo. Cuando esto sucede, se vuelve tóxico y a menudo conduce a inflamación intestinal, enfermedades de la vesícula biliar y de hígado y a afecciones de la piel como eczema, psoriasis y acné. Agregar frijoles a su dieta puede ser uno de los hábitos de salud más importantes que puede incorporar debido a su contenido de nutrientes y fibra. Sin embargo, como saben los super agers, es importante reducir el contenido de lectina para reducir el daño al revestimiento de su tracto digestivo y prevenir gases o hinchazón. Para hacer esto, recomiendo remojar los frijoles a través de un ciclo de remojo previo. Remoje durante al menos 12 horas antes de cocinar y agregue vinagre de sidra de manzana al agua. Se dice que la adición del bicarbonato de sodio aumenta la neutralización de la lectina y se dice que cocinar los frijoles durante al menos 15 minutos a fuego alto reduce la toxicidad de las lectinas en un 500%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!